El Camino es la Educación La institución educativa Ismael Perdomo Borrero del municipio de Gigante recibió un nuevo reconocimiento nacional al ser presentada como modelo en la implementación de la Jornada Única e Innovación Pedagógica. Nosotros desde el año pasado comenzamos este proceso, es algo que nos pareció muy interesante porque estamos convencidos de que entre mayor tiempo se tenga a nuestros niños en las aulas, mejor nos vamos a tratar de deformarlos dentro de su desarrollo integral. La institución educativa Ismael Perdomo Borrero avanza en la puesta en marcha de la Jornada Única con la ampliación no solo de sus horarios sino de su calidad académica. En este proceso ha contado con el apoyo de la Gobernación del Huila. Hemos contado afortunadamente para este reconocimiento con el apoyo indudablemente de nuestra Secretaria de Educación Autora María Carmen Jiménez, el del señor Gobernador, cuya programa de gobierno está centrado en la educación. Hemos ido mejorando las condiciones logísticas de infraestructura. Acabamos de recibir hace dos meses por lo menos una dotación de un aula de desarrollo curricular asociada directamente por la Gobernación del Huila y Azocot. Para el directivo docente la formación de niños y adolescentes es de gran importancia. Pasamos de, nos aumentaron seis maestros más en la secundaria y cuatro maestros más en la primera y por primera vez en la historia del proceso educativo de la institución contamos con maestros licenciados en cada una de las áreas, especialmente en las áreas de conocimiento como son matemáticas, lengua castellana, inglés y el área de ciencias. La institución educativa es uno de los colegios públicos más importantes del centro del Huila. El Vicepresidente de la República regresa al Departamento del Huila en esta oportunidad para dar comienzo a importantes obras en materia de vivienda y saneamiento básico. Para concretar el inicio y avance de cinco proyectos de vivienda y cinco proyectos de saneamiento básico en nueve municipios que gestionó la Gobernación del Huila, arribarán al Departamento los días 9 y 10 de diciembre el Vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, y la Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Elsa Noguera. Los funcionarios nacionales emprenderán un recorrido por los municipios beneficiados junto al Gobernador Carlos Julio González Villa. El itinerario incluirá a Suaza, Oporapa, Timaná, Neiva, La Plata, donde también se firmará un convenio para la Argentina, Pitalito, El Pital y Garzón. Los proyectos tienen el respaldo y coordinación de Fonbi Huila y la empresa Aguas del Huila, la gestión del Gobernador Carlos Julio González y la colaboración de todos los alcaldes. Solo en materia de vivienda se anuncia una inversión de 40 mil millones de pesos para la construcción de 800 unidades, de las cuales 300 estarán en Garzón y 200 en El Pital. Suaza y Timaná tendrán también proyectos similares. En tanto, los proyectos de acueducto y alcantarillado ya viabilizados en La Plata, La Argentina y Oporapa suman 19 mil 680 millones de pesos. Pitalito, la segunda ciudad en importancia del departamento, tendrá también la segunda fase de su plan maestro de acueducto, con una inversión nacional por más de 15 mil millones de pesos gestionada por la Gobernación de Huila. Y reiteramos desde la Gobernación de Huila el llamado a participar en la Audiencia de Rendición de Cuentas del Gobernador Carlos Julio González Villa en este primer año de mandato. En un evento público en el Centro de Convenciones José Eustacio Rivera, en Neiva, el Gobernador de Huila entregará su rendición de cuentas de su primer año de mandato. La rendición de cuentas está prevista para el día 15 de diciembre venidero. ¿Usted quiere participar? ¿Qué quiere preguntarle al Gobernador Carlos Julio González Villa sobre su gestión en este 2016? Puede formular su pregunta o inquietud a través de la página web de la Gobernación de Huila. Digite www.huila.gov.co slash huila rinde cuentas. Una vez allí, llene el sencillo formulario y escriba su pregunta o inquietud. Si usted no tiene Internet en su hogar y está fuera de Neiva, acuda a los puntos Vive Digital. Los administradores le guiarán en esta tarea. Una vez haya llenado las casillas y escrito su pregunta, haga clic en Enviar. En Twitter y Facebook puede interactuar usando la etiqueta numeral Huila Rinde Cuentas. Recuerde que la fecha límite para inscribirse o efectuar una pregunta es el viernes 9 de diciembre. La rendición de cuentas será el 15 de diciembre a partir de las 4 de la tarde. La rendición pública es una obligación de ley y la oportunidad de la ciudadanía para conocer cómo avanzan las gestiones, planes y proyectos del gobierno departamental. Todos podemos participar. Su pregunta será respondida. No lo olvide www.huila.gov.co slash huila rinde cuentas. Y hasta aquí nuestra emisión de El Camino es la Educación. Les esperamos en una próxima emisión para contarles lo que hace la gobernación de Huila. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!